¡Hola, hola, hola, youtuberes y youtuberos! Bienvenidos aquí al canal de Silver Knights PS3 y estamos con Silver Troll. Y bueno, en este episodio lo que vemos es, debutará Docena, Docena. Es un jugador que ha fichado el Orsense en el último tramo de las negociaciones, ¿vale? Y nada, ha habido alguna negociación más sonada, ¿vale? Bueno, esta es la previa, que nos toca jugar contra el Alborg. El Alborg es el segundo clasificado de la liga, ¿vale? Y nada, esta dimensión inicial en el partido estoy yo, Docena también está. Así que, bueno, vamos a ir a por el partido. Explicaros qué ha basado en estos movimientos. Ha habido unos cuantos movimientos, no muchos, así sonados, pero lo más sonado, ¿vale? Que afecta a mi círculo, ¿no? Digamos, es que el Real Betis ha fichado a Christensen. ¿Sabéis que Christensen del Renders, no? Estaba forzando su salida. ¡Pues lo ha fichado el Betis! Yo me estaba partiendo, digo, no puede ser. Pues ya veis, el Betis sí ha fichado a ese jugador. Y nada, nosotros vamos a continuar, estamos cedidos para este año con el Orsense. Así que nosotros continuamos con la nuestra, pero me ha hecho mucha gracia que el Betis fichara a Christensen, ¿no? Pero tampoco sé qué posición juega Christensen, pero me ha hecho gracia, me ha hecho gracia. Bueno, vamos a por el partido. Sí que ha habido, no movimientos, pero sí que tal equipo está interesado, ¿no? El Atlético de Madrid, mirad, Orsena. Este es portero. Espero que sea bueno. Porque nuestro portero cantaba un poco, depende de cómo. Y nada, ¿qué comentaros? Como veis el árbol, que es segundo de la clasificado, yo soy quinto. Que tenía 11 puntos, ¿no? Yo, así que estamos bastante cerca, no estamos muy descolgados de la liga. Y bueno, nada, comentaros que sí ha habido movimientos. No realmente movimientos, sino que, por ejemplo, el Atlético de Madrid estaba interesado en Nasri. Me he quedado alucinado, mirad, extras. El Atlético de Madrid, con esa pendiente de Nasri, ¿no? Y bueno, a ver si lo fichan. Vamos, Orsena. Ninguno aquí no hacía caso. Continuamos con el partido. Bien, bien. De nuestro equipo también se ha alargado algún jugador, ahora no recuerdo exactamente el nombre. No sé ni si jugaba de titular el chaval que se ha alargado. Pero bueno, sé que se ha alargado alguno. Pero meterle el pie, tíos. En serio. Que no muerden. O sea, le puedes meter el pie e intentar que no sea falta. Y ya está. No hay nada. Pasando aquí, yo te veo ya colapsado. O sea, le puedes meter. O sea, le puedes meter. Y ya está. Bien. Bien. Chicos. Buena, buena. Al palo y gol, bien, 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 hombre Si me gusta Si me gusta que al menos Si yo no marco, que marquen los de mi equipo Que es lo interesante Y por suerte el rebote al palo nos favoreció Aparte jugamos en casa Tenemos que aprovechar nuestra afición Es muy importante que la afición esté con nosotros Tío, a ver ¿Por qué intentas hacer un centro ya? Allí que no sabes si realmente funcionará Tío, se la pedí y me pensaba que me la pasaría a raso E intentó darme la alta O sea, hay un hueco Pues me pegas un pase alto y yo la intento rematar del tirón Y a lo mejor rebota o cualquier tontería Y hacemos otro gol Pero no Él tuvo que intentar hacer un pase milagroso A ninguna parte Son los mejores pases Y yo ya puedo pulsar el botón de presionar dos jugadores Que esta peña se queda dormida No le meten ni el pie Bueno, bueno, bueno Me rebota a mí Y va para ellos Uf, docena, porterazo Hemos fichado porterazo, chavales Es la primera parada que se hace Espero que se hagan muchas más Disputa a la posesión No corro tanto Qué lástima Les han cortado su oportunidad a la contra Soberbia al cruce El pase puede ser peligroso Ay, qué lástima Quería hacerles un roto Y no pude Buena, buena Están presionando Me está gustando, eh Y ahora ahora que empezara Me gustaron un poquitín Que mi equipo Presione Debían estar todos pendientes Con las negociaciones Porque estaban pajaritos, pajaritos Todos Bien, chicos Pero ¿Dónde carajo vas? Vaya hostión me he metido Venga, chicos Bueno, final de la primera parte Estamos ganando Importante Ni nada Docena Le han disparado una vez El tiro iba a portería Y le ha parado Importantísimo Es que no sé A qué vienen Estos pases En serio Eh, tío Esto es falta, hombre Cinta de tobillo Pues me la voy a poner No la pases, eh ¿Y no puedo chutar yo? Aún no soy igual a chutar Uy Buena, buena, buena Al menos lo probamos Falta mía Tío, si me meter el morrazo Yo estaba intentando Dar un pase A mi compañero de arriba Qué bueno, chicos Uy, 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 uy Vamos, chicos Ahí ¿Lo estáis viendo el cambio? La peña está presionando mucho más Bueno Pues sí, nos presionan más Pero los pases Los hacen igual, eh Vamos a saber dónde la pasan Corta la bola Venga, chicos Que te veo Uy, qué pepino Bien, Silver Oh, mira, ya saco corners Vamos a hacer jugada ensayada Ah, no, no puedo Impresionante demostración de dotes atléticas En ese corte Su portero le debe una La juega con mucha intención Qué buena Casi Muy bien Muy bien Ahí se va El que marcó el gol Y entra Retoff Este Retoff Creo que lo hemos fichado también Ah, no estoy muy seguro Si me puedo enterar Ya os lo comentaré Bueno Y aquí ya se ha flipado el troll, eh Quería marcar un gol troll Otro cambio En el equipo contrario esta vez Minuto 71 Tendríamos Marcar un golito Yo creo que un golito ahora Nos vendría muy Pero que muy bien Vamos No te frenes Es que se me frena Tengo energía No sé por qué se frena En serio No tengo ni idea Porque es que solo estoy pulsando el de correr No estoy haciendo nada más Y se frena Es como si Tuvieran un imán Los defensas Se completa la conexión Muy buena intervención Bien jugado Bueno Fuera Pues lo que os digo Parece que tengan un imán Los defensas Porque yo iba solo corriendo Y Y me han frenado O sea Si me frenaba solo Estaba yo intentando Correr Y mi jugador Se ha puesto allí A andar ¿Por qué no corres? Esto está bastante Bastante Gracioso Ver como sacamos de banda Nosotros allí Y no tenemos casi jugadores Y a mi me tenían al fondo Vamos Y el delantero ese Haciendo el chiquito la calzada Aquí en la izquierda Esto es increíble Lo importante son los tres puntos Así que Defender a muerte Chavales Y Nada Lo he dicho Defender a muerte Y el primer cabezazo Que le meten Se lo come Yes No vamos hombre Tenemos que marcar Joder Tío En serio En serio Me hace mucha gracia Como dan los pases Mi equipo Eso es lo peor Del equipo Los pases Dan unos pases De mierda Si 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 Pasar por la casilla Salidas Decirlo directamente Son capaces De incluso Marcarnos Pero Vale Chicos Nada Que Me quedé sin mando Me quedé Sin mando Así que Continuamos Vaya Vale Fail Más Grande Que he tenido con el mando, ni me acordaba que me había pitado pues nada chicos otro empate después de una victoria ya sabéis, después de una década otra de arena y vamos a ver tendremos que tener ahora 12 puntos estos tendrán 13 posición de ataque ocasiones creadas yo me mantengo en los números que me pide el entrenador un 6 de nota y y el más del 70% de pases y nada espero que no, que estemos allí cerquita de la liga porque no puede ser no puede ser que es que el equipo yo no sé si lo veis vosotros pero es que yo veo que dan pases imposibles roban la plata se ponen allí a a esconderse y nada resumen como siempre del partido 1-1-1 y como veis estamos quintos aún 12 puntos y el el Copenhagen se ha desmarcado a 19 puntos y nada bueno veo que como podéis ver abajo a la izquierda viene un partido ahora primeramente un partido de de la superliga y luego con el mismo equipo vale cuatro días después debutamos en la copa debe ser en la copa de 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 allí polaca creo que es no sé exactamente pero bueno la liga la superliga esta no sé de dónde es pues nada amigos espero que os esté gustando a mí me está gustando mucho y nada nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima chau